¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un vídeo que tengo que hacer de suma importancia. Novedades del gran... iba a decir Grand Theft Auto, con el anuncio me queda un poquito loco. Novedades del Tenkaichi 4, de DLCs de Dragon Ball Z Kakarot, de DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2, de cosas del Dragon Ball FighterZ... Pues todas esas noticias las vamos a ver aquí en este vídeo ahora mismo. Así que yo recomiendo que actives la campanita, que te prepares, que te estés suscrito y que prestes atención a este vídeo. Porque es un vídeo donde os voy a enseñar todas las novedades que vamos a ver respecto a Dragon Ball y muchas cositas que os van a gustar. Mi nombre es Marc. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Games Battle Hours 2024. Bien gente, hay una cosa que tenéis que entender. Ya se ha anunciado un nuevo DLC en camino en 2024 de Dragon Ball Xenoverse 2. Falta un DLC del nuevo pase de batalla que sacaron del Dragon Ball Z Kakarot. Tenemos el Dragon Ball FighterZ, que sacarán algunas cosas también. Bien, el Dokkan Battle y el Dragon Ball Legends y el Dragon Ball Kart Game, entre otras cosas. ¿Dónde vamos a ver todo esto? Incluso el Tenkaichi 4. ¿Dónde vamos a ver noticias? ¿Dónde vamos a ver cosas? Pues bueno, estas cositas las vamos a ver el 27 y 28 de enero de 2024 en la Dragon Ball Games Battle Hours. Y os voy a explicar un poquito qué es. Como ya sabéis, han lanzado una actualización del Dragon Ball Xenoverse 2 que lo está petando, que ha revivido el juego con el Festival de los Universos. Y este evento lo hemos seguido alguna vez durante ya varios años. Este evento trata, aparte de torneos de Dragon Ball FighterZ, de un par de días como es el 27 y 28 de enero donde van a hacer novedades, noticias, cositas relacionadas con los videojuegos de Dragon Ball. ¿Dónde vamos a tener un evento hecho en Los Ángeles? Que es una ciudad bastante interesante de los Estados Unidos. Y donde vamos a tener un montón de cosas. Aquí tenemos el tráiler del Dragon Ball Battle Hours. Aquí quiero recordar que se anunció por primera vez el Dragon Ball. Hubo un evento de FighterZ y se anunció por primera vez un teaser del Dragon Ball Z Kakarot. Aquel juego que lo ha petado y que tenemos que completar en PS5. Que no lo hemos completado en PS5, ¿vale? Que lo haremos en el canal secundario que tenéis abajo en la descripción donde podéis ir a suscribiros. Y probablemente lo hagamos en directo. Y bueno, aquí suelen sacar novedades sobre los videojuegos de Dragon Ball, ¿vale? Muchas novedades. Aquí podremos ver un avance probablemente del Dragon Ball Z Budokete en Kachi 4. En 2024 sacarán cosas, aunque no estén en el evento, que yo creo que sí, durante esos días. Sacarán novedades del Kakarot, pienso yo. Sacarán novedades del Xenoverse 2, pienso yo. Sacarán muchas cosas. Y este evento es el que tenemos que seguir. Quiero recordaros, y eso es muy importante, que en 2024 para por lo menos Xenoverse 2 hay una hoja de ruta. Con un nuevo DLC que ya incluye por sí un nuevo personaje, una versión de PlayStation 5 de Dragon Ball Xenoverse 2. Esta versión va a desaparecer. No es que desaparezca, sino que esta versión va a quedar obsoleta y va a haber una para PlayStation 5, donde vamos a ver las mejoras que van a otorgar a este fantástico videojuego, que es una auténtica pasada. Y veremos más contenido para Dragon Ball Xenoverse 2 en este 2024. Eso lo han confirmado. Tenemos, por otra parte, el último DLC del pase de batalla de Dragon Ball Z Kakarot, que también vamos a disfrutar y que tenemos que ver qué contiene, que nos han dicho ya que podría ir por el final de Z con Ub y todo eso, aunque falta saber qué van a sacar realmente. Y luego tenemos el Fighter Z. Entre eso tenemos el Legends, el Token Battle, tenemos bastantes cositas que en este evento se pueden tocar y que tenemos que cubrir y estar pendientes. Ya sabéis que no es culpa mía, pero muchas veces pasa que hago un evento donde creo que se va a anunciar algo de Dragon Ball y la comunidad Dragon Ball peca mucho de hacer eventos donde hypea mucho a la gente y después no se anuncia nada. Por eso no he vuelto a cubrir ningún evento en directo, no es por las visitas, no es por los espectadores, no es por nada, es porque nos venden la moto y la gente se cree que es culpa nuestra. Y no es así. Es que hacen un evento donde asiste Bandai Namco y no llevan su mayor videojuego que es los videojuegos de Dragon Ball. Entonces son cosas que no comprendo. Con lo cual, como ya os he explicado, 27 y 28 de 2024, vamos a ver novedades en Los Ángeles de algún videojuego de Dragon Ball. Veremos algo del Tenkaichi 4, creo yo, porque ya hay que verlo. De hecho, hay un video que estoy preparando del Tenkaichi 4 bastante interesante después de este. Y chicos, ya sabéis, darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en un nuevo video, aquí como siempre, en el canal. Muchas gracias por estar aquí, por darle al soporte. Atentos a los videos de Dragon Ball 1 vs 2 que se vienen y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!